Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrega más de Noticias Centroamérica. Soy Andrea Ramírez, ya estoy lista, acompañada de un excelente grupo de profesionales para informarle de los más destacados en los últimos siete días en esta región centroamericana. Iniciamos de inmediato y de esta manera. Bueno, el tema del TPS, el estatus de protección temporal que fue cancelado en Estados Unidos a más de 5.000 nicaragüenses y prorrogado por seis meses más a los hondureños y en el limbo lo que va a pasar con los salvadoreños fue noticia en los últimos días sin duda alguna para toda la región centroamericana. El gobierno de Nicaragua respecto del fin de este TPS para sus conciudadanos llamó a los nicaragüenses a buscar los consulados ubicados en este país para recibir la atención necesaria. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, explicó que hasta ahora ningún nicaragüense se ha acercado al gobierno para buscar ayuda. El compañero embajador Francisco Campbell, nuestros consulados en la Florida, Nueva York, Washington, California, Texas han estado y están a disposición de nuestros con nacionales para trabajar juntos. El gobierno de Nicaragua sustuvo que hasta ahora no cuenta con información oficial sobre la situación de los ciudadanos nicaragüenses en Estados Unidos. De acuerdo con Murillo, es posible que los nicaragüenses en el país norteamericano ya tengan una situación migratoria diferente, hayan regresado a Nicaragua o estén en otro país. Esos hermanos y hermanas cuentan con su gobierno, cuentan con nosotros y pueden contactarnos en cualquier momento para contribuir a que sus planes, esos planes que deben estar preparando para los próximos meses, a contribuir a que esos planes se puedan realizar según sus propósitos. La vicepresidenta de Nicaragua agregó que hasta ahora ningún nicaragüense ha solicitado formal atención por el fin del TPS. Este 6 de noviembre, el gobierno de Estados Unidos anunció el fin del TPS para Nicaragua, que será efectivo el 5 de enero de 2019. Son más de 5.000 los nicaragüenses afectados por el fin del estatus de protección temporal. Pero el miedo, ¿se apodera de estos nicaragüenses que atraviesan el dilema de regresar a su país o permanecer en las sombras? Realmente nosotros somos gente sin voz. Permanecer oculta o marcharse de Estados Unidos, ese es el dilema de esta beneficiada del TPS, quien ya cumple 20 años de vida en este país. Junto con su esposo y sus hijos, su familia tiene que decidir antes del 2019 si permanecer en las sombras o rehacer sus vidas bajo la presión de la incertidumbre. Nosotros no tenemos nada con que volver a Nicaragua y no voy a malvender mis cosas, aunque sé que inmigración tiene la dirección, teléfono de nosotros. Además del aspecto económico evidente en sus palabras, su desespero va más allá. Su hijo mayor está en la universidad y depende del trabajo de sus padres para poder continuar sus estudios. 2019 se acaba, después de eso queda ilegal, después de eso te tienes que ir. O sea, son 20 años, no son 6 meses. Este es el testimonio de una de las más de 5 mil personas que perderán la protección inmigratoria procedentes de Nicaragua y cuyos casos individuales representan dramas similares. Para el activista Nora Sándigo de la organización American Fraternity, no hay duda de que esta decisión provocará mayor separación familiar. Nos aterra pensar que personas que tienen 20 años de vivir en este país, que tienen casas, negocios, hijos en universidades, niños ciudadanos americanos, van a tener que deshacerse de todo para poder irse o quedarse en las sombras. Y el plazo de seis meses que otorgó el gobierno de los Estados Unidos a los hondureños ha puesto a correr a estas personas que viven en los Estados Unidos y también a las autoridades de esta nación centroamericana. Ante la extensión del plazo por seis meses más a los beneficiarios del TPS provenientes de Honduras, las autoridades de ese país aseguran que buscarán por todos los medios respaldar a sus connacionales ante el riesgo de deportación. El presidente Juan Orlando Hernández manifestó que el gobierno está ocupándose en buscar una solución y respaldo a los tepecianos. Seis veces más para tomar la decisión, pero ahí está el resultado de haber hecho lo que teníamos que hacer los hondureños, de haber presentado la solicitud. Otros países no lo presentaron, nosotros lo presentamos y ese es uno de los argumentos que ellos han dicho para darnos también esta consideración especial. Esperemos dentro de seis meses, pero de ahora en adelante Honduras se focaliza en ir al Congreso de Estados Unidos para buscar la regulación migratoria y que nuestros compatriotas se queden de manera definitiva. La canciller de Honduras, María Dolores Agüero, explicó que trabajan en una nueva extensión del estatus de protección temporal, pero también buscan la legalización de los hondureños a través de una residencia permanente. La cancillería espera detalles de cómo será, en principio, el proceso de renovación de los permisos de trabajo en Estados Unidos. En las próximas horas, el embajador de Honduras en Estados Unidos se reunirá con las autoridades de migración para conocer los mecanismos que deberán seguir los hondureños con TPS. Y los salvadoreños siguen preocupados sobre lo que sucederá con su estatus de protección temporal y deberán esperar hasta enero para conocer la decisión del gobierno de Donald Trump. Se estima que entre el 7 y 8 de enero del año que viene se conozca qué va a pasar con el beneficio migratorio que tienen casi 190.000 salvadoreños gracias al TPS en los Estados Unidos, que se vence el 9 de marzo del 2018. El gobierno de El Salvador sigue preocupado por sus connacionales que viven en Norteamérica y anunció que continuará buscando una solución a largo plazo. El canciller de El Salvador, Hugo Martínez, declaró que buscan que el TPS deje de ser temporal y pase a ser una solución permanente. El Salvador lleva a cabo una campaña de sensibilización en medios de los Estados Unidos para que el país conozca el valor de los beneficiarios del TPS. Trabajaba en mi país como enfermera registrada y cuando vine a este país fue muy difícil para mí comenzar de nuevo. Comencé haciendo limpieza como todo mundo comienza, por traer nuestro dinero a nuestras familias. Cuando recibí el TPS fue muy bueno para mí porque sentí que se abrieron las oportunidades para poder ir a una escuela, para poder regresar a mi carrera, todo lo que yo había soñado. Somos beneficiarios pero a la misma vez también contribuimos a la economía. Hacemos mucha contribución, no solo económica, también ayudamos a la salud, a la educación, a la industria, a los negocios. El enfoque actual de la Cancillería salvadoreña es sumar voluntades políticas y lograr un apoyo fuerte en el Congreso estadounidense. Plan B realmente lo tenemos preparado desde noviembre del año pasado. Planes de contingencia preparados para diferentes escenarios, escenarios optimistas, moderados y pesimistas. El Canciller señaló que en el Congreso estadounidense ya hay dos propuestas de ley presentadas por una congresista latina y una estadounidense con las que se busca que las personas amparadas por el TPS puedan optar por la residencia. El Canciller Hugo Martínez indicó que van a contratar más especialistas y a lograr más alianzas para asesorar a compatriotas. Y desde este miércoles iniciaron una serie de encuentros y conversatorios sobre las acciones del gobierno del Salvador a favor de la población salvadoreña beneficiada con el TPS, acciones que incluyen una visita más al Congreso de Estados Unidos antes del receso navideño. Pero el TPS no ha sido el único programa migratorio que la administración Trump ha cancelado. También el programa de refugio de menores centroamericanos, Ocampo, sus siglas en inglés, también fue cancelado por el gobierno de Estados Unidos. El Departamento de Estado, a través de un comunicado, anunció que después del jueves 9 de noviembre a las 12.59, es decir, a partir del 10 de noviembre ya los niños migrantes centroamericanos no podrán solicitar refugio en Estados Unidos bajo el CAMP. Al menos 3.000 menores centroamericanos han recibido refugio en los Estados Unidos gracias al programa de refugio de menores centroamericanos CAMP, que puso en marcha el expresidente Barack Obama en el 2014 cuando se generó una crisis migratoria porque miles de niños, especialmente del Triángulo Norte de Centroamérica, llegaban solos a tierras norteamericanas. En 2016, aún bajo la administración de Obama, el CAMP fue ampliado para permitir que otros familiares de estos menores que calificaran para el refugio pudieran obtener el beneficio. Sin embargo, una vez asumió el poder el presidente Trump, se anunció el fin del programa y se puso como fecha, plazo, el 2018. Pero el Departamento de Estado adelantó la culminación del CAMP para el 9 de noviembre del presente año. Bajo este programa están amparados al menos 2.500 niños salvadoreños y más de 200 hondureños. La administración Trump ha implementado una serie de medidas migratorias y ha finalizado varios programas. Recientemente fue anunciada la cancelación del estatus de protección temporal para más de 5.000 nicaragüenses que llevan más de dos décadas viviendo en Estados Unidos amparados con el TPS. Además, se dejó en un limbo a los dreamers o soñadores que son los hijos de los migrantes ilegales nacidos en Estados Unidos con la cancelación también del programa DACA. Bueno, vamos a cumplir compromisos comerciales. En breve venimos a comentarles sobre los resultados de las elecciones municipales en Nicaragua y otras informaciones más por aquí, por Es Noticia Centroamérica, en esta su cadena centroamericana de Noticias CB24. Ya volvemos. Bueno, continuamos con más información aquí en CB24, en este su espacio es Noticia Centroamérica. En las elecciones municipales de Nicaragua que se llevaron a cabo el pasado 5 de noviembre, el partido oficialista, el frente sandinista FSLN salió triunfador y se posicionó como la principal fuerza política de este país centroamericano. Vamos a ver la nota. Secretaría de Nicaragua que se llevó a cabo el proceso de oferir慎 a los 2018 que también es un 不ola geehrte nación. La 경우 socialista, el partido fiscalista, el proyecto izquierdo y eso se llevó a cabo en 3 decenas, y el City실 dice el inspectorado rangel con la cadena de la ciudad. En julio de Nicaragua, a tireur optimize en el puntoterior del año 03, según los datos del Consejo Supremo Electoral, en los comicios municipales, en los comicios municipales participaron 2 millones 15 mil 124 personas, lo que representa una participación del 51,7%. De estos 2.015.124 votos, que es el 100%, 1.937.873, 96.17% son votos válidos, 77.251 son votos nulos, que es el 3.83%. A pesar de las cifras oficiales, la oposición nicaragüense ha denunciado ventajismo y fraude en este proceso electoral. En donde los opositores participaron de manera minoritaria. Además, han asegurado que la abstención es mayor a la que anunció el Consejo Supremo Electoral y que ascendería hasta el 80%. Entre tanto, el Frente Sandinista se ubicó como la primera fuerza política del país, al obtener 1.326.982 votos. Entre tanto, la misión de observación de la Organización de Estados Americanos, que acompañó este proceso electoral en Nicaragua, pidió a las autoridades investigar y castigar a los culpables de los actos de violencia aislados, suscitados tras las elecciones municipales. La misión de la OEA refleja en el informe las principales observaciones y recomendaciones sobre el proceso electoral en Nicaragua y lamentó los hechos ocurridos al tiempo que solicitó a las autoridades que realicen las investigaciones correspondientes y castiguen a los responsables de estos crímenes. Pese a los hallazgos señalados en este informe y que son objeto de recomendaciones para su superación o mejora, estos no han afectado en lo sustancial la voluntad popular que se manifestó en las urnas. Wilfredo Penco, jefe de la misión, dijo que la votación del domingo transcurrió de manera tranquila, fluida, pacífica y sin mayores incidentes. Sin embargo, al finalizar esta etapa se produjeron una serie de incidentes de violencia aislados que resultaron en la muerte de cinco personas y varios heridos. La misión reitera la profunda preocupación por los actos de violencia ocurridos tras los comicios electorales, expresa su solidaridad con los familiares de las víctimas y el pueblo nicaragüense y hace un llamado a la sociedad en su conjunto para resolver sus diferencias por los caminos pacíficos. Penco presidió en Nicaragua una misión de 60 observadores de la Organización de Estados Americanos que se instaló en octubre y concluyó el domingo con la elección de 153 nuevos gobiernos locales. Los comicios fueron ganados con amplia ventaja de votos por el gobernante Frente Sandinista de Izquierda, que obtuvo 135 de las 153 alcaldías, de acuerdo con el tercer informe presentado por el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua con el 98.76% de las mesas escrutadas. Inclusión política, participación de mujeres. En estas elecciones, de las 43.962 candidaturas a cargos electivos de representación política en alcaldías y consejos municipales, 21.953 fueron mujeres, lo que equivale al 49.9%. La inconformidad por los resultados electorales en Nicaragua dejó al menos 5 muertos, varios heridos y daños en la propiedad en comunidades remotas del Caribe, el norte y el sureste del país, según denuncias de partidos y organismos de observación electoral. Y la congresista estadounidense Ileana Ross Lettinen utilizó sus redes sociales para rechazar los resultados electorales en Nicaragua. La republicana aseguró que el sistema electoral nicaragüense sigue siendo corrupto y no hay transparencia en manos de la dinastía de Daniel Ortega. Además, aseguró que una reforma del sistema electoral no se realizará mientras Ortega siga en el poder. Es por esta razón que insiste en la aprobación del proyecto de ley NICA Act, o la Ley de Condicionamiento a la Inversión Nicaragüense, que busca bloquear los préstamos de instituciones financieras internacionales al gobierno de Nicaragua. A menos de que éste tome medidas efectivas para celebrar elecciones libres, justas y transparentes. Recordemos también que esta misión de observación de la Organización de Estados Americanos recomendó una reforma electoral integral en Nicaragua luego de los comicios municipales del pasado 5 de noviembre, en los que el Partido Oficialista se alzó con 135 alcaldías y se posicionó como la principal fuerza política de Nicaragua. Bueno, aplazados resultaron los diputados del Congreso de Honduras en cuanto a la productividad legislativa. Así da cuenta un informe presentado por la Fundación Democracia Sin Fronteras y el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras. La productividad del Congreso hondureño sigue siendo deficiente. A mediados de año, un estudio publicado por la prensa local daba cuenta de que los diputados solo habían presentado mociones. Ahora, un informe realizado por el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras y la Fundación Democracia Sin Fronteras revela que durante la primera, segunda y tercera legislatura, entre enero del 2014 a enero del 2017, solo el 18% de los 128 diputados que integran el Congreso de Honduras cumple con sus funciones, es decir, solo 23 de los diputados. El estudio califica a los legisladores con una puntuación del 1 al 100 y uno de los datos más alarmantes de este estudio es que solo tres diputados tuvieron un promedio por arriba del 50% en productividad. Se trata de Augusto Cruz Asencio con 57%, José Tomás Zambrano en segundo lugar con 52% y Mario Alonso Pérez con 51%. Los expertos aseguran que el Congreso es demasiado caro para la productividad que posee. Tenemos un poder legislativo caro, poco productivo, que consolida un sistema que no está basado en la distribución de poderes, ya que el Congreso es subalterno al poder ejecutivo y hay intereses económicos que deciden qué es lo que se aprueba o no. La investigación también señala que otros tres diputados tuvieron un índice de productividad de 0% ya que no presentaron un solo proyecto. Se trata de Juan Diego Celaya, Samuel Reyes Rendón y Reinaldo Antonio Sánchez. En general, en tres periodos legislativos se presentaron tan solo 1.679 proyectos de ley y 136 mociones. Bueno, vamos nuevamente a cumplir compromisos comerciales, pero mientras vamos a la pausa los invito a que, por favor, acudan a nuestra página en internet www.cb24.tv para que se mantenga informado. Ya volvemos en dos solos minutos. Bueno, continuamos últimos minutos en este espacio de Noticias Centroamérica. Les contamos ahora que la región busca abordar el tema de la migración, tanto la que se genera en territorio como la que ocurre por el tránsito de personas de forma integral. Y para eso se llevó a cabo en San Pedro Sula, en el norte de Honduras, la conferencia Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones del Migrante. La migración, sus causas, consecuencias y la forma como abordarla fueron los puntos de discusión de la conferencia Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones. El encuentro sirvió para que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el italiano Filippo Grandi, expusiera los ejes o puntos claves de esta iniciativa que aborda el ciclo completo del desplazamiento. Una cualidad que define al MIRPS es su énfasis en un enfoque integral que busca cuatro elementos simultáneamente. Mitigar y abordar las causas subyacentes, minimizar el sufrimiento y la explotación de las personas que huyan, permitir el acceso a procedimientos de asilo efectivos y buscar soluciones seguras. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, por medio de un mensaje grabado, no escondió sus críticas de la manera en la cual se ha abordado el tema migratorio y de la movilización de personas en las Américas. El número de personas solicitantes de asilo ha crecido en un 782%. En pero, el número de refugiados promedio aceptados como tales se ha reducido en casi el 10%. Esta disminución resulta del enfoque de seguridad nacional que privilegia el uso generalizado de las llamadas 3D, detección, detención y deportación. Deberíamos promover medidas que permitan reducir la situación de vulnerabilidad de los refugiados. Mientras que la primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, dijo que la lucha contra la inseguridad es un factor que incide en la movilización de personas en un país como Honduras, que a finales del siglo pasado albergó en su territorio a más de 75.000 refugiados centroamericanos, entre salvadoreños, nicaragüenses y guatemaltecos en menor número. Y es que el gobierno de Honduras tiene un compromiso inquebrantable en la erradicación de las causas del desplazamiento forzado, la protección y atención a las personas desplazadas internamente, los refugiados y poblaciones vulnerables, y la disposición de mantener un diálogo transparente y constructivo en la búsqueda de las soluciones ante esta situación. La conferencia, auspiciada por ACNUR, la OEA y el gobierno de Honduras, sirvió para que representantes de más de siete países intercambiaran experiencias en el tema migratorio. Con la presentación del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, Centroamérica y México buscan enfrentar la migración de manera integral y sistemática. La iniciativa también pretende ser un insumo al diálogo del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre los desafíos de protección, que se realizará los días 12 y 13 de diciembre del 2017 en Ginebra. Y 3.9 millones de dólares recibió El Salvador por parte de Japón como parte de una contribución para la prevención de riesgos ante fenómenos naturales. Para formalizar la donación, El Salvador y Japón firmaron el instrumento de cooperación que incluye el donativo de equipos para el mismo fin por casi 4 millones de dólares. Todo este conocimiento ha valido para que Japón haya ido evolucionando y perfeccionando su preparación ante estos eventos. Y hoy, a través de este canje de notas, su gobierno nos está brindando una valiosa cooperación financiera que asciende a 430 millones de yenes, es decir, aproximadamente a 3.9 millones de dólares. Según se informó en el acto, las obras de mitigación de riesgos serán ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas del país centroamericano e incluyen proyectos para prevenir derrumbes en el tramo de la carretera panamericana conocido como Los Chorros, así como otros para controlar inundaciones, mejorar drenajes y atender taludes. El viceministro de Obras Públicas de El Salvador, Elliot Ayala, dijo que Japón ha colaborado en el cambio de cultura para afrontar los riesgos. Por su parte, el embajador japonés Kazuyoshi Iguchi dijo que la lucha contra el cambio climático es de gran trascendencia para el país asiático. Japón va a implementar dicho proyecto como una parte integral del programa de prevención de desastres. Tenemos cuatro temas, mitigación, preparación, respuesta y rehabilitación como ciclo. El canciller de El Salvador, Hugo Martínez, resaltó que Japón ha apoyado, acompañado al país centroamericano, en múltiples proyectos de prevención de desastres y recalcó el valor de la cooperación tomando en cuenta que El Salvador y la región en que se encuentra es altamente vulnerable frente a múltiples amenazas naturales. Bueno, hemos llegado al punto final de esta entrega informativa. Ya no tiene excusas para mantenerse en contacto con nosotros a través de Twitter porque hay más caracteres. Así que recuerde, en Twitter estamos, también en Facebook y en YouTube y en Instagram. Ahí tienen las direcciones en la pantalla, además de nuestro sitio en internet, www.cb24.tv. Para nosotros es un placer siempre recibir las recomendaciones y el feedback de parte de ustedes, la audiencia. Ha sido un placer habernos acompañado. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias!